La idea fundamental que tiene el taller pasa mucho por el diseño, por la parte artística, pero yo creo que conceptualmente pasa por una cuestión de incluirnos, convivir a diario, la vida diaria y cotidiana con los chicos que tienen discapacidades, como para realmente vivirlas, darnos cuenta de cuáles son sus dificultades, los obstáculos que tienen. Estudiamos mucho eso, hablamos mucho con eso, ese tema con los chicos, y por eso justamente tratamos de que este tema de la observación de la ciudad la volquemos de alguna manera a lo que es la parte artística. Estamos trabajando sobre piezas donde volcamos texturas de la ciudad, colores que encontramos en nuestra ciudad, algunas faltas de veredas rotas, faltas de rampas, escaleras mal dimensionadas, ascensores que no tienen sus medidas reglamentarias o que no tienen, por ejemplo, el sistema sonoro para personas con problemas de audición, etc. En realidad charlamos mucho esos temas para que ellos y nosotros sobre todo tengamos claro el tema de lo que son los derechos de ellos para poder defenderlos. Y nosotros de alguna manera el día de mañana como profesionales poder trasladarlos, sobre todo el tema de los alumnos, trasladarlos a sus diseños. Desde el comienzo del proyecto que inician.